Tu vida social puede aumentar tu longevidad y calidad de vida. Varios estudios realizados en todo el mundo muestran que las personas que tienen una vida social intensa, con fuertes relaciones familiares, amigos presentes y actividades comunitarias, viven más tiempo y con una mejor calidad de vida. Al analizar los registros de los residentes de varias de estas viviendas en Inglaterra, recolectados durante hasta 100 años, los investigadores concluyeron que vivir en estas viviendas comunales puede aumentar la longevidad de los residentes hasta en dos años y medio, en comparación con las personas del mismo nivel de ingresos en la población general. Los resultados muestran que los residentes de estas viviendas pueden esperar vivir tanto como los miembros más ricos de la población general, a pesar de provenir de la parte más pobre de la población.